LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS Esto dice el Señor. Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos, enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, Lidia y Lidia, tiradores de arco, Tuval y Grecia, a las costas lejanas, que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos, a caballo, y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén. Dice el Señor, así como los hijos de Israel, traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor. También de entre ellos escogeré, sacerdotes y levitas, dice el Señor. Vayan por todo el mundo entero, y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo entero, y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo entero, y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo entero, y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo entero, y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo entero, y prediquen el Evangelio. De la Carta a los Hebreos Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, mientras iba camino de Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Y uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar, y no podrán. Una vez que el padre de familia se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera, y comenzaréis a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, comimos y bebimos contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Pero os dirá, no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os arrojan fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Gracias. 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 Gracias.